Retirado en Holanda y Bélgica, un libro para colorear con un dibujo de Adolf Hitler. La cadena de tiendas Crutvat ha distribuido en los Países Bajo y Suiflandes varios ejemplares con la efigie del dictador, con la esvástica y haciendo el saludo nazi. El aluvión de quejas en las redes sociales ha provocado su retirada de las tiendas. Los propietarios de la empresa han lamentado el error y han pedido explicaciones a la editorial. El libro contiene ilustraciones de, entre otros, Nelson Mandela, Abraham Lincoln o Albert Einstein. Gracias por ver el video.